y bueno aquí vamos a ver una pequeña muestra de el potencial de este juego que realmente para haber sido hecho por fans como les comentaba está bastante bien realizado realmente sí se ve muy bien yo no conozco a ninguno de estos personajes pero realmente al jugarlo te das cuenta que sí está está entretenido, está unido, no tiene lag no es un top que tiene lag lo mejor la acción es bastante fluida exactamente y esa cara de barro karateka se pone bastante bastante es bastante largo el tipo e incluso tiene huesos una piedra la acción de romper la pierna y le salió el huesito hay golpes en la entrepierna, creo que la entrepierna salió volando no sé que salió volando sí, vi que algo aventó eso, dañamos más la entrepierna creo eso a romper el barro eso tenemos barro, es una montaña montaña bro, jarrón lo están apaleando ah oh oh dale acuéstese ese es el ataque del monte Fuji ese es el ataque del TAM eso es lo que me gusta, los especiales están muy bien hechos sí ¡HOReee! los falta de moro.. la vida de otro murito honor no te dejes por esa montaña yo me pregunto de donde cayó esa piedra no sé mand Carolina jaja ¿eh? se pone fuerte se puso como que débil casi como de algo si una llave era la chavito si realmente para ser juego de fans esta muy muy bien de hecho muy dinámico si todo está muy bien logrado esa oscuridad se ve súper oscura es genial hasta lo rojo mucho rojo si muy rojo un K-Yo que si dice K-Yo ya no se acuestan ya no se levantan se acabó el video ok la verdad es que si está muy bien hecho me gustó y es como les digo si quieren darle una probadita a este juego descarguenlo es gratuito nadie los meterá a prisión por hacerlo menos de que en su país hay una ley si posiblemente pero si no hay una ley descarguenlo es bastante bueno si ya lo creo oye adrián ¿que? ¿recuerdas a Yamiel? no no me acuerdo de Yamiel jajaja 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 tenes que decirlo si jajajaja jajajaja ¿cuál Yamiel? ah pues no se jajaja 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 bueno ese fue un error clásico jajajaja y el caballero de Hunini pero 3 de videojuegos jajajaja 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 ok después después colocamos aquí al caballero de Hunini yo creo que si sería bueno jajajaja jajajaja ahora nos escondemos aquí atrás ¿tú? jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajaja